Para PFSports estamos con Clara Arce, jugadora del club, 13 de junio de Reducto. Clara, ¿qué tal el entrenamiento de esta tarde-noche? La verdad que súper bien, estamos trabajando todos los días. Estamos esperando ansiosamente que llegue el 7 de abril para empezar el campeonato. ¿Cómo estás viendo al plantel de las jugadoras, a tu equipo? ¿Te sentís a gusto? La verdad que sí, todas las chicas están poniendo las pilas, están viniendo todo el día a practicar. No podemos quejarnos de ella, yo creo que la profe también está muy contenta con el plantel y seguimos trabajando todos los días. Ganaron 7 a 1 a General Díaz, ¿qué puedes contarnos de ese amistoso? La verdad que mucho no te puedo decir. Nos preparamos físicamente mucho más que ellos, eso se notó, pero no fue nada de otro mundo tampoco. Porque no podemos andar sobrando por nadie ni decir, fuimos mucho mejores que ellos. Pero Clara, ¿se vio lo que ustedes estaban entrenando? ¿Procuraron sacar adelante ese partido de acuerdo a lo que la profesora les viene pidiendo en cada entrenamiento? Sí, así fue. Realmente ellos empezaron ganándonos 1 a 0 y nosotros dimos la vuelta, antes de que termine el primer tiempo. ¿El plantel ya está ansioso? ¿Ansiosas con la motivación muy alta para lo que va a ser el día 7 de abril? Sí, todas están esperando a que llegue ese día, todas quieren ya su debut, porque prácticamente casi todas las chicas somos nuevas en este equipo. Pocas son las que estuvieron ya el año pasado o años anteriores. Te agradecemos el tiempo claro. Dale, no es nada, cuando quieras. Ahí teníamos las palabras de Clara Arce, jugadora de 13 Reducto para PF Sport. PF Sport, el campeón en audiencia.